El centro del distrito histórico de la ciudad de Vigan, la calle Cresólogo, lleva este nombre en honor del poeta y estadista Marcelino Cresólogo, cariñosamente llamado también por los habitantes de la ciudad Domena. En sus inicios, el lugar donde hoy se ubica la ciudad era centro de encuentro comercial entre locales chinos. Posteriormente, Juan de Salcedo fundó la Villa Fernandina, nombre original de la ciudad, y con ello la calle se convirtió en centro de comercio tanto para la provincia de El Ocos como para todo el norte de la Gran Isla de Luzón. Al paso del tiempo, la calle llevó muchos nombres, siendo el primero Calle Escolta de Vigan, pero también era conocida entre los locales como Kazanlayan, dada la presencia de los anglices o chinos. El primero de septiembre de 1901, los estadounidenses establecen en Filipinas un gobierno civil, nombrada Domena como el primer alcalde de la ciudad de Vigan, y la calle es llamada Washington Street. Domena fue también uno de los delegados del Congreso de Malolos y fue ampliamente estimado por los habitantes de Vigan. Posterior a su muerte, en su honor, calle Washington fue renombrada calle Crisólogo. Hoy, la calle icónica de la ciudad por sus calles de adoquín y sus casas coloniales muy bien conservadas. Gracias. 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 Gracias.